Charlie Díaz y su rebelión norteña Creías que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Y abajo unas norteñotas compadre de aquellos tiempesotes Cómo no, cómo no, cómo no, por él Creeías que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Urlarse querían de mí Malaya quien dijo miedo Si para morir nací Amigo les contaré Una acción particular Si me quieren se me den Si me olvidan se olvidan Tan solo un orgullo tengo Y a nadie dese rogar Que la chancla que yo tiró No la vuelvo a levantar No lloran de ganar No se raje mi cholo Ya vamos a ver con esta canción Algo también de las canciones Llegadoras Y que todos hemos andado por estas lindas calles Compadre de aquí de Chihuahua Ahí para todos ustedes Vamos a ver ahí lo que se acomoda Mi comparito Y esto Dicen Las calles De Chihuahua Como me gustan Los ojos de esa morena No malos miro Se me regocija el alma Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto Lo uso Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De balazos Antes de verte Al lado De otro querer Que no te acuerdas De aquellas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De balazos Antes de verte Al lado De otro querer Y esta canción La comienza el güero A ritmo de cumbia Comparen